Estamos ahora en vivo con nuestro móvil con Facundo Kaila que recién lo veíamos con nosotros y nos anunciaba que iba a ir a buscar un ganador o una ganadora y ya lo vemos en imágenes con una ganadora de estos premios diarios de SECO. Hola Facu, ya te vemos, ¿cómo estás? Buen mediodía Mari, para vos y para toda la audiencia, reiteramos el saludo, recién estábamos ahí en el estudio y decíamos, vamos a buscar a él o la ganadora. Era una ganadora, Perla Pacheco, le dicen Perla, se llama Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos a todos. Bueno, el enlogan de SECO es se comparten y en este caso vamos a compartir el premio Perla con vos, que son las gaseosas. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Participaste vos? ¿Te hizo participar un hijo, una nieta? No, mi nietita fue la que me intrigó, yo me reía porque, digo, a esta altura de mi vida ya en ese tipo de concursos como que me daba un poco de apuro, pero como ella es menor de edad, dice, te pongo tu número, Babu. Y bueno, gracias chicos, la verdad que un regalito nunca viene de más, muy amable. ¿Ves el canal? Sí, tengo, súper canal, me gustan mucho las películas porque, claro, soy una persona mayor y me gusta mucho todo lo que es de mi época y ponen muchas películas bonitas. Gracias Perla y que lo disfrutes. Muchísimas gracias a ustedes, muy agradecidas por su gentileza y su buena voluntad. Bueno Mari, la primera ganadora es Perla de SECO, del premio de SECOMPARTE. Vamos a estar seguro que en la semana sorteando otro y ya damos inaugurado oficialmente el segmento. La semana que viene también estaremos con más premios. Muy bien Facu, un saludo enorme para Perla, felicitaciones para ella. Y los invitamos a todos los ciudadanos que se suman por estas horas a la pantalla de TVO. Si quieren participar también por estos premios diarios y mensuales, pueden hacerlo al número que figura en la pantalla para que se comuniquen con nosotros al 261-258-0018. Un saludo grande para vos Facu, como siempre un gran trabajo y un saludo para Perla. Gracias y les dejo saludos de tu parte Mari también, que tengan buen inicio de semana. Muchas gracias.